Esta es Unión y Progreso Santa Rita, es Pichincha 320, acá en este barrio, en Santa Rita. Bueno, para mí es hermoso estar acá. La excusa de mi presencia es lo del cambio de luminarias LED. Abrimos esta, que era una sociedad de fomento que estaba cerrada. La abrimos ya no sé hace cuánto, yo no era intendente, era intendente Melchor. La razón, lo que viene ahora, lo siguiente es el hecho de la pintura y la demarcación que tiene que ver con esto, que era lo que estábamos revisando y lo estábamos aprovechando para mirar con la luz nueva, que sirva para el fútbol infantil, también sirva para el patín artístico y también sirva para el volei. Ya hace un par de años que venimos renovando todo. Esto empezó hace 28 años atrás, en el cual presidió hace 28 años la institución. Y bueno, de a poco y con ayuda del municipio, hemos logrado llegar hasta donde estábamos parados hoy. Mucho trabajo y después vos viste como andaba el tema del país, la gente, pero siempre con esfuerzo logramos todo. Ahora tenemos todas las rejas nuevas. Como ustedes vienen, pusimos un protector para que la pelota no pase para el otro lado. No somos de gran recurso todas las familias que vienen acá, todos media, media baja. Y bueno, hasta los ventiladores pusimos este año para el verano. Era una fortuna la que gastábamos con las luces, una fortuna. Y bueno, el municipio nos puso todas las luces LED, en la cual bajó el consumo. Lo que pasa es que antes teníamos menos gente en medio de los deportes. Ahora esto se fue agrandando cada vez más, por suerte. Calcularle que tendremos más o menos 500, 550 asociados, que vienen dos veces por semana. Así que estamos hablando de que transitan semanalmente mil deportistas, mil. Es una alegría enorme porque esto está multiplicado por decenas y decenas de lugares donde el municipio lleva adelante esta actividad, que es haber hecho esta infraestructura y que esto se autogestiona con los vecinos a través de sus comisiones en cada una de las entidades. Así que para mí esto está bárbaro.